Presidenta, no, simplemente para adherir al homenaje a Eva Perón, y lo hago desde las antípodas del pensamiento, pero en reconocimiento de una líder nacional y como militante de un partido nacional y popular. Y lo quiero expresar quizás porque, bueno, una vez me tocó también recordar en conmemoración del 17 de octubre lo que significó el 17 de octubre para los hombres y mujeres del peronismo, me quiero detener en esta idea de las antípodas y los antagonismos, las descalificaciones que a veces se dan cuando se profundizan los antagonismos en la Argentina. Entonces, quiero poner en valor lo que significa Eva Perón para el peronismo, para una etapa histórica de la Argentina, también aprovechar en función de que se hizo referencia al voto femenino, también homenajear, quizás en consonancia a otra mujer, Alicia Moro de Justo, socialista, que en 1907 impulsó por primera vez un comité de prosufragio universal para las mujeres y Alfredo Palacios, también del Partido Socialista, lo concretó en un proyecto de ley en 1911. Así que vaya nuestro homenaje, nuestro respeto a Eva Perón y a los hombres y mujeres, y quizás al punto de inflexión que se ha dado en la Argentina en un momento muy complejo. Gracias, Presidenta. Gracias, señor Senador.